¡Bienvenido! ¡Distinto! 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 Y vamos a cantar toxicallos, porque aquí sacó el instinto, que bien lo viste, ¿cómo estás? Hace un tiempo que de ti me enamoré, y nunca te dije nada, porque ahora soy, y ahora mi corazón te hay que olvidar, y brindarle felicidad, y yo no sé cómo explicar el fe. Y cosas se perdieron mis palabras, pero hoy todavía estoy sin ti, por eso me siento solita y sin dolor, no te voy a tejer, la brindarle felicidad, y yo no sé cómo explicar el fe, y yo no sé cómo explicar el fe, y yo no sé cómo explicar el fe. Y en mi corazón, no puedo vivir sin ti, y yo sin ti, la vida no la quiero, y si por ti me muero, feliz me voy por el cielo. Y yo sin ti, la vida no la quiero, feliz me voy por el cielo. Y yo sin ti, la vida no la quiero, feliz me voy por el cielo. A ver, a ver, a ver, a ver, ya no tiene sentido, se pide, pero va a ser, la alegría de tener que se fue para siempre, hoy voy a dejar de empezar a te quiero, mi corazón querido, ya no sirve más con vos, a ver, 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 ya no tiene sentido, se pide, pero va a ser, la alegría de tener que se fue para siempre, a ver, a ver, a ver, a ver, ya no tiene sentido, se pide, pero va a ser, la alegría de tener que se fue para siempre, Todo el amor, todo el amor y Dios, porque no hace más bonito nada, porque lo damos todo por perdido, venciendo en los felices que hemos sido. Y el amor, todo el amor, te quiero, amor, amor, te queremos, y no volveremos a lo que haces de cariño, amor, amor, costado, te quiero mucho y cada vez te quiero. Y en la noche el instinto se cobran a todos ustedes Que la gruesa de fuertes y el chapapé se desalta Es una herencia de hambre que nos dejó como bárbar Y un día en ese daño, la luna redonda y blanca Y en la lana todo el frío, de este coca y este canta Así va la concurrencia, de entre todos los lugares Del interior su presencia, hasta en el gran bolsaje Pues a tu quinta nueva, en este año que a veces es Con un ramo de melodías riquitos, al pueblo del chapapé ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Vamos, Capitán! ¡Buenas noches, Icaño! ¡Qué placer encontraros con todos ustedes! yo hace rato andaba de gaucho y ahora mirá ¿cómo están? le ponemos a Pocaymas vamos a cantar las melodías que nos dejó Horacio Pueblo Maraní y el bandoneón de mi amigo Torres le va a poner la melodía y Caño feliz 100 años para ustedes y con Isabel y cantamos todos Horacio José lo le hicimos de hermano lo no se acuerda fue que en ello que amarte lo pide el bandoneo Pablo Villa en su barra y ahora pichamos la mano en su barra que se vino de Buenos Aires y cantamos todos los cristinos ahora mirá camillerita rancho de gato canto mi chapatita a tu labio baila su pelo rubio dorado me siente el nido que hay en tu negro me potecando te estás asando lo que se siente me siento un ruido huele a tu nido la huele a tu vida la alma que entida mi dulce nido huele a huele a mi marco que no te acase huele a que no te acase unirte de razón eso que solamente rían el valor 840 hay que volarlo huele a huele a las transmisiones rellenar de la vida las soluciones que se ve la miseria de los rincones de los rincones de los rincones de los rincones para los rincones para los rincones y para los rincones de los rincones llévame contigo el caño para cada vez ustedes para ti gozosa para todos los que se vinieron para que chimpieron abrazo hermano hola al sonido el sonido del sonido el sonido el sonido el sonido el sonido el sonido cuando yo detenido y entraba hasta el portal yo me estaba mirando mirando hacia la televisión mis amigos caminando por el poder de los rincones sobre el de el perro y me vi una mirada sobre el corazón conmigo conmigo cuando te he recogado sobre el otro conmigo que lo pienso me ha traído y me vi jamás una 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 sabidante y su sujeto y me ha jugado también también y me ha perdido por culpa de las dichas y los bravos son un dedo y me ha jugado y me ha jugado mi roncho que lo entiendo y los rincones ahora que me encuentro mi roncho sin ver con su bacala y el que va tanto de roncho mi roncho y no me ha jugado en el perro y el sabor de la monorilla ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! 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 Vas a sufrir, vas a sufrir, y cuando me estás llorando, cuando me estás llorando, mi querida y mi amor. Sigue, sigue aquí, burrarte de mí, mañana se va y me 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 va. Sigue, sigue aquí, burrarte de mí, mañana se va y me 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 va. Sigue aquí, burrarte de mí, mañana se va y me 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 va. Sigue, sigue aquí, burrarte de mí, mañana se va y me 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 va y Para vos, queridos Ramos de Guizamoa, una gente de Puente Yeso, Santa Rosa Norte, Regalio, Juaca, querido, ¿cómo estás? ¡Allá nos vamos! Llegó Tichito, Saritania, la trinchea, y ahora la tierra de barrio, el silencio, el contrato, contendió, el ausilio, el saguario, el buzo, el abrigo, la campeón, el contrato, el samarano, el congelo, el sol y el caballo, el de copa y el perdero se afirma en el arbol, un relleno, el chelizo, el bozo, el bolzo, el perdió, el abrigo, la moza, el de la tetatra, su amor, un regiro y el figuero que se aduele a veces, el de la iglesia que está al frente, el fracamar, vieja, veja, Nuestro amigo el chamamé, de tierra abandada, no se vea que con el lado lluvio perdite, con los silencios leite, en tus casas las vecinas, que daban las dos vecinas, la sed de San Gajero. Nuestro amigo el chamamé, de tierra abandada, no se vea que con el lado lluvio perdite, con los silencios leite, en tus casas las vecinas, que daban las dos vecinas, la sed de San Gajero. Nuestro amigo el chamamé, de tierra abandada, no se vea que con el lado lluvio perdite, que con el lado lluvio perdite, que con el lado lluvio perdite, del país tira abandada, no se vea que con el lado lluvio perdite, Y en Maciela, Mami, Panjano 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 Hola, 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 con un buen solidad, que siento así, que mi traición es a ti que hasta ya voy a ver, tu atención es un puerto de infierno amén, si mi marico por el dolor te pediste, si el maquete soy torpeso y el relazo, yo voy mirando que la vida es quien sube, Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me sube a lastimar Tengo tantas espinas en el alma, tu razón es mi amor me encantará Tengo tantas espinas en el alma, tu amor solo me sube a lastimar Tengo tantas espinas en el alma, tu razón es mi amor me encantará Tengo tantas espinas en el alma, tu razón es mi amor, tu razón es mi amor Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza. Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Y para todas esas, en la noche de caballo, va a estar Julio Barraza, Díaz de River, Por esa muchísima gracia, y cada uno de ellos, y de Dios. Dentro de la primera confeira convocada, con quien diga esta raza que se llama el rey, tu sonrón de la vecina, tu sonrénes de trincada, el dolor de los muertos a la gente bailarés, de la maña son miseros, la fechada del paisano, algo pasa, la mano no mueva a favor, cada punto en el cielo, se va quietando en gusa, y en la ciudad dormí, te lo bendí, por él y mi querido, a mi acusa, y ve, no me puso con la cabeza, y no me puso el rey, dale, 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 que nos tenemos por estar, y lo, mande en gaseos, Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti, a mí que fuimos por cada vez. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti, a mí que fuimos por cada vez. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti, a mí que fuimos por cada vez. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti, a mí que fuimos por cada vez. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti. Amigo, ya mejor no crecer, como todo me dené, hoy lo quiero ver a ti. Chau, chau, chau y cayó, chau y cayó Un saludo grande para tu amigo el río Para la mamá de Alberto López Un saludo a la de esas Cuando se da una mamá de macho sin tomar nada Y una guayquina por nada se busco para bailar He abrazado soltera, a mi amigo me da Pero si tiene veinte años, para mí es mucho mejor En el medio de la reunión, lo digo con mis adentros Alejante corazón, que la cual me está con vos Muchísimas gracias Hasta detrás del abrazo Nos vamos Distintos Le dejamos el corazón para todos ustedes Feliz cien años, felices cien años Chau, 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 chau Muchísimas gracias Hasta aquí llegó Distintos para todos ustedes Chau, chau, chau Gracias cien años Chau, chau Distintos Muchas gracias Distintos para todos ustedes